Hola, estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a encontrar el campo eléctrico debido a una distribución lineal de carga mediante la ley de Coulomb. La geometría básica es la siguiente, que por cierto la pueden encontrar en el problema número 3.11 del libro de Wagner. Tenemos acá una línea finita de carga y requerimos encontrar el campo en un punto fijo en el espacio. Ese punto es este punto P mostrado en la figura. Vamos a poner el resultado en función de estos ángulos aquí, los ángulos alfa 1 y alfa 2 mostrados ahí. Rho es la distancia perpendicular desde esa línea de carga hasta el punto fijo en el espacio denotado por P con coordenadas . Adicionalmente a ello, es importante reconocer, según el enunciado del problema, que esta carga está uniformemente distribuida y se identifica por una densidad lineal de carga lambda. ¿De acuerdo? El cálculo del campo eléctrico mediante la ley de Coulomb establece que el campo eléctrico es igual a 1 entre 4pi epsilon sub cero por la integral. En este caso la carga está distribuida en una línea, entonces la integral sería la densidad lineal de carga por el diferencial de L entre R al cubo por el vector R, que es el vector de posición relativa entre el punto de campo y el punto fuente. Tomemos un elemento diferencial de L ahí, eso sería nuestra fuente, ese elemento diferencial de carga contenido en un elemento diferencial de longitud. El vector de posición hacia, de ese punto, de ese punto fuente, lo vamos a denotar, como sabemos, o estamos acostumbrados con R', mientras que el vector de posición del punto de campo lo vamos a denotar por R. ¿Ok? De tal forma que el vector de posición relativa sería un vector que va desde la fuente hasta el campo y lo anotamos con R mayúscula. Encontremos esos vectores y el diferencial de longitud para poder hacerlo integral. El vector de posición relativa está dado entonces por R menos R' ilustrados en la figura. El vector de posición del punto de campo R, según las coordenadas dadas, es en general Rho en Rho más Z en Z. Mientras que el vector de posición R' del elemento diferencial fuente sería igual simplemente Z' en Z. Le pondremos primado para distinguirlo del punto de campo. de aquí entonces que el vector de posición relativo R igual a R menos R' va a ser igual a Rho en Rho más Z menos Z' en Z. Ya tenemos el vector de posición relativa y encontremos también su magnitud. R² sería entonces Rho cuadrado más Z menos Z' al cuadrado. El elemento diferencial de longitud, pues evidentemente sería un diferencial en Z'. De acuerdo, de tal forma que nuestro campo eléctrico estará dado por 1 entre 4 pi Epsilon sub 0 por la integral de lambda de Z' entre Rho cuadrado más Z menos Z' al cuadrado elevado a la 3 medios por el vector de posición R que lo tenemos atrás. Y esto sería desde menos L1, una integración en Z hasta L2. De acuerdo. Bueno, aquí es importante reconocer o recordar que R está dado por Rho en Rho. Rho en Rho más Z menos Z' en Z. Entonces necesitamos encontrar esa integral. Ahora, vamos a hacer la siguiente sustitución. Vamos a hacer Z menos Z' igual a Rho tangente de U. Ok, vamos a introducir una nueva variable de integración U. Z menos Z' igual a Rho tangente de U. Recordemos, Rho es la coordenada radial cilíndrica que coincide con la posición radial del punto de campo P. Entonces, si esto es así y considerando que P es constante, o sea, P se mantiene fijo en el espacio, solo voy a poner aquí un diferencial en Z o la derivada de Z' respecto a U, entonces sería menos Rho secante al cuadrado de U. Y la derivada de tangente de U es secante al cuadrado de U y diferencial de U. Bien, ahora, los límites de integración. Estábamos integrando en Z de menos L1 a L2. Ahora necesitamos conocer esos límites de integración para nuestra variable U. Entonces, para Z' igual a menos L1, ¿qué límite va a corresponder para U? Pues bueno, utilizamos la misma expresión de arriba, de tal forma que si Z' es igual a menos L1, la expresión se convierte en Z más L1 igual a Rho por la tangente de U, ¿ok? O sea que tangente de U será igual a Z más L1 sobre Rho. Por un lado, en cuanto al límite superior, el límite superior Z' igual a L2, ahora el límite superior en U, sustituyendo en la expresión anterior, la cual queda Z menos L2 igual a Rho tangente de U. Entonces, la tangente de U, en este caso donde U es el límite superior, sería igual a Z menos L2 entre Rho. Ahora, notemos algo interesante a partir de la geometría. Consideremos este triángulo rectángulo. ¿A qué sería igual la tangente de α1? Pues la tangente de α1 sería igual a, recordemos que esto aquí es Z, Z más L1, que sería el lado opuesto a ese ángulo en ese triángulo rectángulo, entre el lado adyacente, entonces sería Z más L1 entre Rho. Entonces, de acuerdo a esta expresión que acabamos de obtener, fíjense bien que el límite inferior entonces es simple y sencillamente α1, de acuerdo a esa expresión que obtuvimos. Y de manera similar, si nosotros consideramos ahora este otro triángulo rectángulo que tenemos acá, esta línea acá es nuestra referencia, de tal forma que α1 y α2 son coordenadas de esa línea de referencia. Entonces, yo puedo afirmar que, si considero α2 como un valor positivo, ¿verdad? Y lo especifico en la coordenada con un negativo, o sea, la tangente de menos α2 sería igual a cuánto? Sería igual a esto, que sería L2 menos Z, entre la hipotenusa, que sería Rho. Entonces, fíjense bien, tangente de α2, ¿verdad? Retomando esta expresión, la tangente de α2 va a ser igual a Z menos L2 sobre Rho. Y esto coincide perfectamente con la expresión que había obtenido para mi límite superior. O sea que, en función de nuestra variable de integración U, los límites superiores e inferiores van a ser α2 y α1 respectivamente. Siendo así, vamos a hacer la sustitución de lo que acabamos de encontrar en la expresión original, la cual era, repitámosla aquí, volvamos a escribir, LAMBDA, que es constante, entre 4 pi epsilon sub 0, sale la integral LAMBDA, porque es constante, por la integral de menos L1 hasta L2, de DZ' por el vector de posición relativa, que es Rho en Rho más Z menos Z' en Z. Esto dividido entre R al cubo, que sería Rho cuadrado más Z menos Z' al cuadrado elevado a la 3 medios. Ahora hagamos las sustituciones pertinentes. ¿Cómo quedaría el campo? Pues fíjense bien, el campo queda LAMBDA entre 4 pi epsilon sub 0, por, ahora la integración va de α1 hasta α2. Y me quedaría, en lugar de DZ', voy a sustituirlo por la expresión atrás. Entonces me queda menos Rho al cuadrado secante al cuadrado de U de U. Lo que hice fue sustituir, en lugar de DZ', la expresión atrás en función de la nueva variable integración U. Esto dividido entre Rho cuadrado más, ahora voy a sustituir Z menos Z', y esto va a ser Rho cuadrado tangente al cuadrado de U. ¿Ok? Y esto elevado a la 3 medios. Esto en la dirección en Rho. Ahora, continúa la expresión porque tenemos una componente también en Z. De acuerdo, entonces, ahorita, la componente en Z quedaría como sigue. Más, esto es continuación de lo de atrás, LAMBDA entre 4 pi epsilon sub 0, por la integral D. Ahora me voy a quedar Rho por la tangente de U, multiplicado por menos Rho secante al cuadrado de U, diferencial de U. Esto en la dirección de Z, dividido entre Rho cuadrado más, el mismo denominador que la expresión anterior, tangente al cuadrado de U, elevado a la 3 medios. Entonces, el campo, finalmente, ven que se simplifica notablemente, dado que tenemos secante cuadrado, arriba y abajo también vamos a tener secante cuadrado, porque tenemos la identidad 1 más tangente cuadrado igual a secante cuadrado. Entonces, esto se simplifica en LAMBDA entre 4 pi epsilon sub 0, por la integral LAMBDA de alfa 1 hasta alfa 2, de menos Rho al cuadrado secante al cuadrado de U, entre Rho al cubo secante al cubo de U, de U. Esto en la dirección de Rho, más el otro término, quedaría en la dirección en Z, más LAMBDA entre 4 pi epsilon sub 0, por la integral de alfa 1 hasta alfa 2, de Rho al cuadrado tangente de U, por el secante al cuadrado de U, diferencial de U, en la dirección en Z. Esto dividido entre Rho al cubo secante al cubo de U. Y finalmente, nos queda la siguiente expresión, bastante sencilla. E va a ser igual a LAMBDA entre 4 pi epsilon sub 0, por menos, en la dirección de Rho, la integral de alfa 1 hasta alfa 2, del coseno de U, entre Rho, que en eso se simplifica, como podemos ver atrás, de U, menos, en la dirección en Z, quedaría la integral del seno de U, entre Rho, diferencial de U, siempre desde alfa 1 hasta alfa 2. Ok? Y recordemos que, en esa integración Rho es constante, la podemos sacar de la integral. Entonces, E, finalmente, el campo eléctrico, debido a esa línea finita, en el punto P mostrado, es LAMBDA entre 4 pi epsilon sub 0, por, la primera integral, la integral del coseno, es un seno. Entonces, solo me queda menos, el seno de alfa 2, menos, el seno de alfa 1. Ok? En la dirección de Rho. Y la componente en Z, la integral en Z, me queda, más, el coseno de alfa 2, menos, el coseno de alfa 1, en la dirección en Z. Y aquí tenemos la expresión final. Entonces, si nosotros queremos calcular el campo, debido a una línea finita, en algún punto, en el espacio, pues, podemos hacer uso de los ángulos. ¿Verdad? En base a la geometría dada, podemos conocer esos ángulos y, automáticamente, podremos conocer el campo eléctrico fácilmente. Bueno, esta es la expresión general, en función de esos ángulos. Consideremos ahora un caso particular, en el que el origen, coincide con el centro, de una línea que mide 2L. Ok? Esto es. Consideremos entonces, que ahora, la línea, de carga, se encuentra, siempre en el eje Z, pero que esta mide, 2L. Entonces, que esto, es decir, que esto mide L, y esto también mide L. ¿Verdad? En función de las coordenadas, sería menos L aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se va a ver ahora la geometría? Pues bueno, ahora vamos a tener, consideremos que, deseamos encontrar el campo, en algún punto aquí, en el eje Y. Entonces, aquí se van a formar, dos triángulos rectángulos. De hecho, los triángulos rectángulos, son básicamente los mismos. Ok? L1, va a ser igual a L2. Y, podemos llamarle simplemente L. Notemos que, ahora, este ángulo, que antes llamábamos alfa 1, va a ser igual a este ángulo, que antes llamábamos alfa 2. Ok? Entonces, estamos diciendo que, alfa 1, va a ser igual a, menos alfa 2, igual a alfa. De hecho, esta coordenada también, L1, va a ser igual a, menos L2, igual a L. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Notemos que, de la expresión anterior, de nuestro resultado general, alfa 2, si alfa 2, es igual a, menos alfa 1, entonces, fíjense bien, este término, en la dirección en Z, si esto es, menos alfa, y esto es alfa, como esta es una función par, entonces, voy a tener simplemente, el coseno de alfa, menos el coseno de alfa. De tal forma que, la componente del campo, en la dirección en Z, esto sería cero. ¿Verdad? Por un lado. Y por otro lado, en la componente, para la componente en Rho, si yo tengo aquí, que alfa 2 es menos alfa, y alfa 1 es alfa, entonces, me queda, menos dos veces, el seno de alfa. Pero, por este negativo, entonces, vamos a tener una expresión positiva. Dicho eso, entonces, el campo eléctrico, va a estar dado por, E, igual a, lambda, entre 4pi, epsilon sub cero, por Rho, multiplicado, por dos veces, el seno de alfa. ¿Ok? En la dirección de Rho. Ahora, si no queremos, en función de alfa, sino que, lo que tenemos es L, entonces, notemos también, que, el seno de alfa, es igual al lado opuesto, que sería, cualquiera de las dos, tenemos cualquiera de los dos triángulos rectángulos, sería, L, entre la hipotenusa. ¿Y cuánto es la hipotenusa? Pues notemos que, esto, por supuesto, va a seguir siendo Rho. Entonces, la hipotenusa va a ser, L cuadrado, más, Rho al cuadrado. ¿Qué? La raíz de eso. Por tanto, el seno de alfa, va a ser, el lado opuesto, que es L, entre la hipotenusa, que es, L al cuadrado, más, Rho al cuadrado. La raíz de esto. Entonces, el campo, expresado en función de alfa, queda eso, y expresado en función de L, quedaría sustituyendo la expresión mostrada a L. Y eso es la solución para este caso particular. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!